Entonces, en base a lo que yo te mostré recién, quiero que vos me digas, bueno, dale, hacemos ahí, ponemos tus vacaciones de invierno. Bien, perfecto. Entonces, ahora yo quiero que esto quede, pero que quede en el medio, que quede en el medio, no arriba como título, sino que quiero que quede en el medio de la diapositiva, en el centro, medio centro. ¿Cómo hago yo para que ese cuadro de texto se vaya al centro de la hoja? Y lo corro. Bueno, perfecto. Ahí estamos, ahí está. Entonces, yo quiero que aparezca automáticamente aquí. Bueno, vos por ahí preguntarás, y bueno, y ahora yo, ¿cómo sigo? Bueno, voy a meter otra diapositiva en donde diga, tenemos Silvana Tours, presenta tus vacaciones de invierno, y abajo quiero ahora... Hago otra diapositiva. Hacemos otra diapositiva en la cual quiero... Exacto. Y quiero presentar, por ejemplo, un título que diga, por ejemplo, el mejor... Por ejemplo, un eslogan, ¿no? Sabemos lo que es un eslogan, ¿no? Sí. ¿Qué es un eslogan? Es, digamos, algo que va a caracterizar a la empresa. Esa. Por ejemplo, una característica, si es puntual, lo que sea, una cosa así. O algo que identifique, por ejemplo... También. El eslogan, por ejemplo, un eslogan muy conocido, sería, por ejemplo, cuando uno dice la palabra y automáticamente relaciona con el producto sin mencionarlo. También. Por ejemplo, si yo digo, el sabor del encuentro. El quilme, dicen la gente. El quilme. Y yo no dije que era ninguna cervecería, no dije que era quilme. Yo dije, el sabor del encuentro. Automáticamente, ya ahí tenés la... Y así podría ir nombrando un montón de eslogan, pero creo que es uno de los más conocidos, ¿sí? Entonces, yo ahora quiero que vos, a tu empresa, le des, sabiendo que es una empresa de turismo, ya ahora, en este momento, le fabriques un eslogan. Pero, ¿en qué diapositiva? En esta, en el título. Y abajo le vamos a ir poniendo las características de tu empresa. No sé, las maravillas. Porque va... Vea las maravillas del mundo. Claro. Bueno, dale. O viaja a las maravillas del mundo. Bueno, dale, dale. Te mostramos las maravillas del mundo. También. Dale. Ahí me gusta más. Te mostramos las maravillas del mundo. Entonces, ese va a ser, digamos, el eslogan que va a identificar la empresa de, ¿sí? Romero Turso, ¿verdad? Te mostramos las maravillas del mundo. Perfecto. Que después se puede cambiar el tipo de letras, se puede cambiar el tamaño y todo eso. Bien, ahora abajo vamos a poner, por ejemplo, qué cosas tiene tu empresa. Entonces, por ejemplo, podemos poner los distintos tipos de servicio que te ofrece esta empresa tú. Por ejemplo, relacionado... Yo te voy a ir tirando los tics y vos vas a ir viendo, por ejemplo, relacionado con respecto a la parte de hotelería. ¿Qué me podrías decir que te ofrece? Que si bien, obviamente, el servicio de hotelería ya basa por el hotel en sí, ¿verdad? Pero bueno, vos tenés que vender al cliente. Vos le decís que le mostrás las maravillas del mundo. Pero tenés que hablar relativamente qué tipo de servicios en los hoteles podés ofrecer. O con qué tipo de niveles de estrellas en los hoteles te ofrecen. Ese es el empujoncito que te doy. Le pone hoteles, no sé, de cinco estrellas. Bueno, dale, dale. Hoteles de cinco estrellas. Apretamos Enter. Nos aparece la otra. Y le pongo de cinco y de cuatro, por ejemplo, para que sea que tenga más cantidad. O de cinco solamente. No, yo creería de cinco como para que de ahí, bueno... Es la que como que tiene el tope. Por ejemplo, ¿sí? Después, bueno, por ejemplo, servicios de excursión, incluido en todos los combos, por ejemplo. O sea, no lo estamos sacando de ningún lado. Esto es exclusivo de tu empresa, ¿sí? Excursiones... Y visitas guiadas, puede ser. Bueno, excursiones y visitas guiadas. Ahí está. Vos vas armando el paquetito y yo te voy tirando los tips para que vos los puedas ir armando. Entonces, tenemos. ¿Qué tenemos en esto? O sea, en lo que es Romero Tours te ofrecemos. Hotelería de cinco estrellas, excursiones y visitas guiadas. Algo relacionado con los coches. Me estoy refiriendo a los micros, ¿verdad? ¿Qué tipo de última generación o servicio de...? Aunque todos tienen servicio de bar y video. Pero algo que lo caracterice con el resto. Es lo que vos tenés que entrar y vender para que, obviamente, la persona que vea tu publicidad pueda decir... ¡Uh, che, mirá qué bueno! ¡Bárbaro! Oye, coche. No sé si dice semi cama o cama, el que tiene mejor para que duerme. Bueno, sí. Podríamos poner coches de última tecnología o generación, ¿eh? Dale. Siempre hay que tratar de vender pum para arriba para destacarse del resto y que, digamos, nuestro futuro cliente pueda decir... ¡Che, mirá qué bueno! Coches de última tecnología con Wi-Fi a bordo. ¡Ahí está! Tomate ese mate, ¿eh? Tecnología con Wi-Fi a bordo. Sabemos que a toda la empresa juvenil ya la compramos, ¿viste? Van a ir conectados todo el viaje con su celular, seguramente. Bien. Entonces, hotelería de cinco estrellas, excursiones y visitas guiadas. Coches de última tecnología o última generación. Coches de última generación con tecnología Wi-Fi a bordo, por ejemplo. Entonces, coches de última generación con tecnología Wi-Fi a bordo. O sea, ese con... Después lo borramos. Ahí está. Con tecnología Wi-Fi a bordo. Muy bien. Ahí, ¿ves? Tiene la autocorrección. Y si no lo tiene y no lo encuentra, obviamente agregamos al diccionario para que esa palabra quede, obviamente, aplicada. Se la podría apuestar mayúscula. Se la está bien. Bueno, apretamos Enter. A ver, ¿qué otro tipo de cosas te parece a vos que puede ofrecer la... Lo que ofrece tu empresa. Todavía no estamos marcando destino, no estamos... Nada de eso. Estamos vendiendo. ¿Vos qué me vendés? Por ejemplo, relacionado con el tema del pago. ¿Qué tipo de facilidades me das a mí como para...? ¿Acepta todas las tarjetas? Bueno, aceptamos todas las tarjetas. Por ejemplo. Aquellos que por ahí uno dice, uh, pero tengo tal tarjeta, la agarrará, no la agarrará... O yo solamente trabajo con determinada tarjeta. Bueno, entonces, tenemos... Aceptamos todas las tarjetas. Bien. Por ejemplo, algo... Si vos se te ocurre algo, andá tirando. Yo, por ejemplo, podría decir algo relacionado con lo que es los destinos con puntualidad con respecto al horario. Porque siempre hay lío. Los coches salen fuera de horario. Tienen demoras y nunca llegan a destino con el horario que dicen pactado. Marquemos esa diferencia con respecto a eso. ¿Qué te parece? Podrían poner líderes en puntualidad. Bueno, dale. Líderes en puntualidad, por ejemplo. O sea, que vos sabés que el tipo sale a las 6 de la tarde y no vayas a las 6.05 porque tu micro ya se fue. Bien, y bueno, ponemos dos tips más y ya estaríamos listos como para ver las 3 que fuimos poniendo. Y bueno, después aplicar alguna más como para destacar el tema de los gráficos y esas cosas. A ver, ¿qué se te ocurre de vos? A ver, líderes en puntualidad. Podría ser con respecto a la salud. A ver. Por ejemplo, si están... Viste que vos viajás en un seguro. Sí. En un seguro de salud. Protegemos a nuestros clientes. Con un amplio, podríamos poner. Bueno, con una amplia gama de cobertura. De cobertura médica. O la mejor cobertura médica privada. A bordo. ¿A bordo? A bordo. Bueno, dale, dale. Entonces, cuidamos a nuestros clientes. Por ejemplo, cuidamos a nuestros clientes con la más amplia cobertura médica, por ejemplo. O creo, ¿no? Digamos. Yo creo que más o menos con esta gata ya estamos, cuidamos a nuestros clientes. Yo creo, sí. Yo creo que con esto ya me parece que ya estoy sabiendo que, ¿dónde voy a enfocar a mis próximas vacaciones? O por lo menos saber con quién. Esto lo vamos a bajar un poquito. Ahí estaríamos. Entonces, y esto también lo podemos bajar un poquito. Ahí está. Entonces, te mostramos las maravillas del mundo. Cinco hoteles, cinco estrellas, excursiones y visitas guiadas. Coches de última generación con tecnología Wi-Fi a bordo. Aceptamos todas las tarjetas de créditos líderes en puntualidad. Y cuidamos a nuestros clientes con la más amplia cobertura médica. Por poner algo, ¿verdad? Yo creo que acá yo ya me estoy prácticamente decidiendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar este videotutorial. Porque ya creo que estamos en el tema de términos. Y arrancamos el otro videotutorial con la otra partecita. Ya que dijimos que van a ser varias las que vamos a grabar, ¿sí? Bueno. Detenido.